Nosotros vamos a cambiar de tema, estuvimos hablando con Susana Boamed en la ciudad de Roldán, presidente del Consejo Municipal, de cara a lo que tuvo que ver con la reunión de la pasada semana, en donde habitualmente, como se hace todos los meses, esta reunión entre distintas autoridades municipales, el Consejo Municipal, que siempre también es invitado, con el equipo de seguridad ciudadana que funciona y que es integrado por distintas personas de los barrios, de las vecinales de la ciudad de Roldán. Bueno, el pasado miércoles se llevaba a reunión, se llevaba adelante esta reunión en el Segundo de Usos Múltiples con autoridades de la Unidad Regional 17. Por un lado, bueno, lo decíamos, no nos dejaban entrar a esta reunión, pero bueno, según nos decían, por un lado, es estrictamente una cuestión de las vecinales, que son los que toman la decisión por una cuestión de mantener en reserva muchas de las cuestiones que se desarrollan allí. Pero claro, la realidad, por el otro lado, es que personas que habitualmente del equipo de seguridad ciudadana siempre charlaban con nosotros, bueno, nos manifestaban de que no lo van a poder hacer más. Digamos que fue una decisión que se tomó allí en conjunto por parte de las distintas autoridades, junto con el municipio y que sería la propia Secretaria de Seguridad, la Subsecretaria de Seguridad, quienes son los encargados de hablar al respecto. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, nosotros hablamos con Susana Omed, nos cuenta, por supuesto, de qué se trató esta reunión y principalmente en este pedido que hace la ciudad de Roldán y los vecinos, es de tener mayor seguridad. Y participamos, de hecho, los concejales estamos siempre invitados a las reuniones del equipo de seguridad ciudadana, donde, bueno, una participación de autoridades policiales y de las fuerzas de seguridad de la provincia, de la región, de la localidad. El Ejecutivo estuvo presente, el Intendente, que otra vez en Ovalle estuvo, y hubo, bueno, gente de diferentes barrios. Hubo gente también del barrio Villaflores, obviamente, que es donde se suscitaron. Si bien se viene suscitando hechos de inseguridad en toda la ciudad y con mucha gravedad últimamente, pero lo del otro día fue algo realmente muy trágico. Si bien la seguridad, reconozcamos que es de, o sea, es una responsabilidad que es provincial, pero que desde la localidad también hay que colaborar, por eso esta importancia de reunirse entre todos, como estas reuniones que se llevan adelante, esto es muy importante, que se reúnan las diferentes fuerzas de la ciudad, las fuerzas de seguridad, junto con los que tienen poder de decisión desde lo político, tanto lo legislativo como lo ejecutivo. Mirá, tiene que ver con una crisis, creo que hay a nivel nacional, provincial, y que Roldán no escapa. Pero bueno, es preocupante la forma en que los hechos se vienen sucediendo y de la gravedad, de la magnitud de los hechos. Falta de recursos, y sí, puede ser, no sé, el otro día en la reunión se habló, fue una reunión extensísima de mucho intercambio, hubo momentos a lo mejor muy interesantes, de planteos muy profundos. Creo que la seguridad tiene que ver con todo, el tema también de los servicios públicos, por ejemplo. Había demanda de los vecinos de que no se habían cambiado las luminarias, que hace un montón de tiempo que comentaban de que había un lugar que era una especie de aguantadero donde lo que roban, por ejemplo, te hablo concretamente de Villaflores, lo que roban van y lo tiran ahí. Hay una especie como de monte, con mucha maleza, desde el Consejo desde el año pasado venimos pidiendo que desmalece en toda esa zona. El Ejecutivo argumenta que es de un privado, pero bueno, lo que planteamos es que así como se desmalece un lote, por más que se trate de ejemplares que según ellos que son casi árboles, son arbustos grandes o con muchas raíces, pero bueno, yo creo que es un trabajo que se debería hacer, que se debería multar, ellos tienen poder de policía respecto a lo que es servicios públicos específicamente, el Ejecutivo. Entonces a lo mejor multarlo, así como se multa tanto en lo vial, creo que también en esto es muy importante. Los vecinos demandaban esas cosas, entre otras. Pero bueno, yo creo que es algo que nos atraviesa a todos, que es importante la participación de los vecinos, las fuerzas de seguridad planteaban la importancia de que los vecinos denuncien, siempre denuncien, que llamen al 911, pero que también se apersonen tanto a la comisaría como a la fiscalía para hacer las denuncias correspondientes. Y bueno, y un poco en la reunión lo que el planteo fue, y sobre todo desde la parte, si bien fue de todos, como una conclusión o una reflexión del Ejecutivo fuertemente sobre el tema judicial, digamos que si bien la policía hace lo suyo, que es innegable porque se ve realmente la actuación y no podemos negarlo, realmente hay presencia, pero que no es suficiente porque así como este chico, que pobrecito fue de alguna manera, este desenlace tan triste, producto de toda una situación social, económica y cultural, educativa, te diría, de toda índole. Había estado un montón de veces preso y salió. O sea que tiene que ver con un sistema también que está desfasado respecto a las necesidades reales que tenemos actualmente. Gracias. 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 Gracias.